Hola, muy buenas. Pues sí, créanme que lo siento, pero yo nací un 23 de febrero de hace más años de los que yo quisiera. Por tanto, y pidiendo las naturales excusas, debo reconocer que soy un producto del 23F. Quizás por ello, tengo que pasarme las horas dando explicaciones. Ahora mismo, antes de que escuchen algunas de las estupendas músicas que el maestro García Segura puso a mis comedias de café-teatro, quiero disipar posibles errores de interpretación porque este país, antes llamado España, estaba más desusceptible y enseguida le tachan a uno de desestabilizador y cosas por el estilo. O sea, que cuando estrenamos El Chaquetero de la Moncloa, tuve que aclarar, y lo repito ahora, que se llamaba así en recuerdo de un sastre que había en Madrid, allá por los años 40, al final de la calle de la Princesa, en pleno barrio de la Moncloa, que le daba las vueltas a las americanas de nuestros padres para que los chavales de entonces las aprovechásemos. Puedo prometer y prometo que no era otra intención del título como comprobarán en cuanto oigan las canciones. Hay que ver en el país Ante llamado España, la mucha maña, con que en un tris se han cambiado las chaquetas, gentes de una gran calaña que han mandado a hacer puñetas su pasado falangí. Que sí, que sí, que conozco a un tío Carca, llamado en tiempo jerarca, de la fe y de las jones, pero que hay con mucha vista, desde siempre socialista, como dice el tío Palomo, Chaqueteros son culeros, por dioseros del enchufe donde estén. Chaqueteros bailan siempre al mismo sol Y el que enmarca ese animal, con perdón, llamado canaleo. Chaqueteros bailan siempre al mismo sol Chaqueteros bailan siempre al mismo sol Y el que enmarca ese animal, con perdón, llamado, 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 llamarean. Chaqueteros bailan siempre al mismo sol Cuando el amor se despelota y degenera, de esa manera no natural De vergonzoso y lamentable y cochambroso, que haya ese vicio descomunal Gentusa, que sin ningún disimulo, como si fuera banal Se están ganando, dice el bulo, un placer monumental Razones no las encuentro, para tanto, tanto de ración Aunque sea como normal, el tener esa visión Por el confundante Aseguran que es muy sano Más sano que comer huevo Lo de un feliz ano nuevo Lo de un feliz ano nuevo Y si escuchan sus razones Al final coincidirán en que no se pasa mal Con el feliz ano nuevo Con el feliz ano nuevo Aseguran que es muy sano Más sano que comer huevo Más sano que comer huevo Lo de un feliz ano nuevo Lo de un feliz ano nuevo Y si escuchan sus razones Al final coincidirán en que no se pasa mal Con los gays Tecnócrata A veces queda un poco hipócrita Pero sin duda es un epí o no Del desarrollo de lo ibérico Con toque místico y hubo río Para la renta nacional Y esperame Los índices de la per capita Y lócrame la curva prodiga Del rendimiento cibernético Con pluriempleo apocalíptico Y una abundancia salarial Olvídate De aquel pasado prehistórico De azul maón tan majestático Donde prohibían todo lo erótico Y se gozaba lo germánico Cuando lo usa estocava 600 Es lo que ansía el hiperbólico Trabajador de raza vética O vasca gata y también céltica Carente de sentido crítico Pero que marcha ha venido Alegrale Con estos logros tan numéricos Y estas mejoras numismáticas Que nada tienen de románticas Pues las versiones tecnocráticas Lo atienden lo sentimental Y a vivir bien Sin ningún ideal político Que eso me suena muy muy críptico Y yo tan solo quiero paz Trabajo, sueldo y vacaciones Ya ven que cosa tan banal Tecnocrata Aunque es un rollo el desarrollo Aunque es un rollo el desarrollo No nos va mal Tecnocrata Historias del tierno galán Fue otro título que levantó Injustificadas suspicacias Trataba la comedia De un ciudadano llamado El amo del ayuntamiento Pero mucho ojo Del ayuntamiento En el sentido de cópula carnal Que se le da en el diccionario De la Real Academia Convénzase escuchando este chotis de la obra Tierno galán No soy joven y agraciado Pero tengo un buen palique Y convenzo al persona Tierno galán Aunque digan que estoy viejo Pa' ejercer en el amor Soy un viejo profesor Tierno galán Con mi aspecto doctoral Que allí donde pongo Con el ojo que lo tengo a vería Se me rinden las gachis Tierno galán Profesor Profesor Venga a usted a darnos clase Profesor No se olviden de la parte Te sona Que en higiene soy mirao Y me lavo y me hace calmo Y voy siempre perfuma Profesor Profesor Denos algo de su ciencia Profesor Reparen esta apariencia Con placer Siempre dije que en el lecho Lo que busco con fruición Es que esté bien alto el pecho Profesor No escatine su ternura Profesor Nos chifla su galanura Natural Todas las chicas están Que se mueren de contento Con este tierno Tierno galán Tierno galán Ya no es joven ni agraciado Pero tiene un buen palique Y convence al personal Tierno galán Aunque digan que está viejo Va a ejercer en el amor Es un viejo profesor Tierno galán Con su aspecto doctoral Gachis Gachis ¿Dónde pon? Con el ojo Que lo tengo a vería Se le rinden las gachis Tierno 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 galán Tierno galán Tierno galán Tierno galán Paseando por las calles de Madrid Yo gozaba de sus cielos sin igual De unas gentes cordiales que al pasar Me decían mil piropos carmesí, en el rastro me gustaba regatear Y era un gozo chatear por lavapiés, pasear por Castellana o la Gran Vía A las dos de la mañana o a las seis Aquel Madrid, Madrid de hace diez años, que a propios y turistas fascinaba Lleno de risas tan gracioso y tan fetel, que aquí cualquiera lo pasaba bien ¡Ay, mi Madrid, mi Madrid, ay, mi Madrid! Era un Madrid muy zalamero, muy sonriente y muy funcán Desde el retiro a las pistillas, desde chicote hasta arriscar Con tulipanes en las calles y siempre alegre el personal Era el Madrid ya busquilada, era el Madrid tradicional Ya no salgo por las calles nunca sola El cielo está manchado de polución Y las gentes cuando miran me dan miedo Porque pienso que preparan el tiro Por el rastro no se puede ni pasar En los barrios siempre hay broncas por doquier Esta mustria la Gran Vía por las noches Y carrete se ha llenado de travestis Este Madrid, Madrid que ahora sufrimos Su encanto y su sonrisa se borró Ya no hay verbenas ni piropos carmesí Que es un color que se ha quedado pa' las pintas Ay, mi Madrid, mi Madrid, pobre Madrid Era un Madrid muy zalamero, muy sonriente y muy funcán Desde el retiro a las pistillas, desde chicote hasta arriscar Con tulipanes en las calles Y siempre alegre el personal Era el Madrid ya busquilada Era el Madrid tradicional Ay, mi Madrid, ay, mi Madrid Ay, mi Madrid, pobre Madrid Ay, mi Madrid, ay, mi Madrid Ay, mi Madrid, pobre Madrid Con tulipanes en las calles Y siempre alegre el personal Era el Madrid ya busquilada Era el Madrid, 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 Madrid Tradicional Y ahora con el permiso de ustedes voy a leer el periódico, ¿verdad? Ahora que antes me permitirán que me tome una tacita de tila, ¿eh? Porque es la única forma de poder hacerlo sin sobresaltos Bueno Vamos a empezar por la sección de sucesos, ¿verdad? Que normalmente suele venir muy, muy, muy interesante Vamos a ver, sucesos, sucesos Aquí está Ajá Atraco en una caja de ahorros Ah, pues empieza bien esto, ¿bien? Se llevan dos millones de un banco Fíjate Violan quince veces a una turista en presencia del marido Qué barbaridad Una bomba en la delegación de Hacienda Hombre, esto no está mal Las cosas como son Siete atracos por el procedimiento del tirón Propina veintitrés navajazos a un jubilado Mientras jugaba el dominó El presunto autor De la presunta agresión Con la presunta navaja Huyó en una presunta bicicleta Mira, como quiere el señor Tamames Que viajemos todos por Madrid, ¿eh? Robo en diecisiete chalés del viso Vaya Estalla un artefacto en una boca del metro Bueno, todo normal O sea, lo de todos los días, claro Ahora, vamos a ver qué es lo que dan en los teatros Porque sabrán ustedes que a mí me interesa mucho la cosa cultural Mucho me interesa Vamos a ver Aquí está Ajá Teatros, a ver Jardiel Poncela Alfonso Paso Muñoz Eca Carlos Arniches Miguel Miura Joder Esto sí que es inmovilismo, ¿eh? Claro que menos mal Que los cines ya son otra cosa Verán, ustedes verán Qué títulos tan seductores Aquí están, a ver, los cines Sí, esto Los placeres irresistibles Mujeres en celo Sexo sádico Amores inconfesables Las lesbianas drogadictas Gózame sin freno El travestí El señor obispo Toma castaña Y pensar que yo me confesé de chico Por haber visto Gilda Bueno, y ahora vamos a ver la página política Que esta suele ser la de más risa de todas A ver Dónde está la página Aquí, aquí está A ver Dice Sensación en los medios políticos Don Leopoldo Calvosotelo Se ha reído en público No me lo creo Que me lo voy a creer, hombre Don Santiago Carrillo Hace ejercicios espirituales ¿Ven ustedes? Esto sí que me lo creo Las cosas como son Hombre, hombre Y miren qué noticia Qué noticia más sabrosa Dice Según Mundo Obrero Parece indiscutible Que la extrema derecha Fue la responsable De la acogida y muerte de Manolete Del hundimiento del Titanic Y de la epidemia de neumonía típica ¡Qué barbaridad! Asimismo se ha demostrado Que el señor Girón Fomentaba la compra de automóviles Por los trabajadores Para que pudieran estrellarse Luego en la operación retorno ¡Ay! De la cosa que se entera Aún al cabo de los años Hay que darse cuenta Cantemos todos Con alegría La dulce historia De un galán muy seductor Y sus conquistas De tanta fama En este tiempo Que ha ocupado En Peronar Con su carita De cuco Y sueño A todas consiguen Mentir y engañar Y en todas partes Y en todas partes Sorprende y asombra Poniendo y quitando Su rico collar Vayamos todos Con pies de plomo Pasemos lejos De esa calle Donde está Tierno Tierno y el colobor Disfrazado De angelito Sin igual Tierno Y el colobor Disfrazado Con mandil municipal Es un brimo Es un truhal Es un maduro Peligroso Y muy jungal Tierno Viejo lobo Viejo lobo Muy cachondo Aunque no lleve Su gollar Bailemos todos Con alegría Cantemos siempre Este corrido original Que le han corrido De noche y día Las mocitas Por la calle Del altar Con su carita De cucurrisueño A todas Consigue Mentir y engañar Y en todas partes Sorprende y asombra Poniendo y quitando Su rico collar Tengamos todos Mucho cuidado En estos temas De la cosa Del amor Tierno Viejo lobo Y avispado Con dulzura paternal Tierno Viejo lobo Dedicado A la espera Más local Es un brimo Es un truhal Es un maduro Peligroso Es muy vulgar Tierno Viejo lobo Muy cachondo Aunque no lleve Su gollar El protagonista De jaque al rey Se llamaba Dositeo Rojo Delgado Paradojas De la vida Delgado Por parte De madre Que pesaba La pobre 120 kilos Y rojo Por parte De padre Que era tan facha Que a su hijo Pequeño Le puso de nombre Claudio Para tener en casa Un claudillo Pues bien A Dositeo Le apodaban En el barrio El rey Del optimismo Que por qué Porque le hacía gracia Abril Martorell Porque se creía Que íbamos a entrar En el mercado común En cuanto muriese Franco Porque mantiene Que Carrillo Es un demócrata Llama español A garaicochea Encuentra simpático A Alfonso Guerra Y se ha estado fiando Durante cinco años De Adolfo Suárez Soy el rey Del optimismo Cuando miro alrededor Porque pienso Muy tranquilo Que ahora Vivimos mejor Mejor que en las cavernas Desde luego Mejor que en la edad media No lo sé No me vengas Con nostalgias Que conozco tu color Mira Rosa Que seguro Que hemos de vivir peor Peor que hace diez años No se diga Peor que hace cuarenta Pues también Eres carca Y ignorante Y no te puedo escuchar ¿Qué más quieres? Que precisas No nos falta libertad Libertad Para asfixiarnos Con impuestos Libertad Para injuriar Y para robar Desestabilizadora Tú haces caso De Don Blas Cuando dice Que las cosas Hay que ver Lo mal que van Esto piensan También estos señores Y cualquiera Con el vicio De pensar Soy el rey Del optimismo Y me cuido El corazón Yo no pienso Pues no quiero Agarrar Un sofocón Optimismo 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 Nos lo van a recetar Y aunque sea Sea optimismo Es la forma De aguantar Optimismo Optimismo Nos lo van a recetar Y aunque sea Sea optimismo Es la forma De aguantar Optimismo Optimismo Nos lo van a recetar Y aunque sea Sea optimismo Es la forma De aguantar Muy buenas Señor Dositeo Rojo Delgado Para servirle a Dios Y a usted Voy a someterle A un test selectivo De cultura general Reflejos Y niveles psicotécnicos Hombre Usted me puede someter A mí a lo que quiera Hija de mi alma Ahora que sean facilitas Por favor Muy bien Primera pregunta De la constitución inglesa Se dice que puede hacerlo todo Menos convertir A un hombre en mujer ¿Qué se le ocurre Como comentario? Bah, pues que cuando la hicieron No conocían a Vivi Andersen Segunda pregunta Los países libres Fomentan una cultura No alienada ¿Qué opina usted De la alienación? Ah, hija Que ninguna alienación Como aquella de Copa, Rialdi, Estefano, Puskas y Gento En tres palabras Comente el concepto Actual y democrático De la libertad de expresión ¿En tres palabras? Sí ¿Solo en tres palabras? Solo Pues no sé Ya está Tip y call ¿Con qué rimaría Adolfo? Con Golfo ¿A qué se llama Piquetes de información? A unos grupos de individuos Que informan a los trabajadores De que si no secundan la huelga Les van a partir la cabeza ¿Es usted abstemio? Pues mira, hija Abstemio soy en lo que cabe ¿Qué opina del ebrio? Que pasa por Zaragocia ¿Cuál es el signo astral Más común de los políticos? Aries, señorita ¿Aries? Aries, vea usted Aries Navarro Aries Salgado Padre Aries Salgado Hijo Aries Salgado Espíritu Santo Improvise un eslogan Para un detergente No sea así improvisado Ya está Blanco Sol Te deja más limpio Que el Ministerio de Hacienda ¿A qué se refiere La frase de Niñas Al salón? Ay, a la convocatoria Que hacía la Madame A las niñas que trabajaban En las casas de eso ¿A quiénes se le llama Chaqueteros? Pues a los hijos De las niñas que trabajaban En las casas de eso ¿Por qué se llama Bernabéu El Estadio del Real Madrid? Uy, qué facilita Esta sí que facilita Porque se hizo siendo Presidente del club Don Santiago Bernabéu ¿Por qué se llama Plaza de Salamanca La Plaza de Salamanca? Porque este barrio Lo levantó el Marqués de Salamanca ¿Por qué le llaman ahora Prolongación de la Castellana A la Avenida del Generalísimo? Pues porque son unos gilipollas ¿Qué es un oxiso? Un oxiso es un muerto ¿Y un diputado? Un vivo Muy bien ¿Cómo sacaría a un elefante Que se hubiese caído En una piscina? Mojado ¿Cuál es la persona Más tonta, más tonta Que ha conocido? La más tonta de todas La más A ver, a usted Un secretario que yo tuve Oiga, no se me olvidará Mientras viva Se llamaba Pérez Pobrecito mío Recuerdo que llego yo Una mañana al despacho ¿Verdad? Y le digo Mire usted Pérez, hijo Que vengo hoy Con un despiste horroroso Porque yo no sé Si me he quedado en la cama O si he venido a la oficina Haga usted el favor De acercarse a mi casa A ver si estoy allí ¿Y? No se lo va a creer Hija de mi alma Pero el tío Pero el tío cogió la puerta Y se fue a mi casa A ver si estaba Verdaderamente era tonto el tío ¿Eh? Claro, porque pudo haber llamado Por teléfono Y ahorrarse el viaje Digo yo Claro Pero qué barbaridad Lo ha arreglado mi prima Ande Que como todos los tejeagos Ustedes sean como estos Hermanas Estamos listos Publicito Los productos Con impacto Y mucha garra Pienso, pibe Que el mercado Se consigue Con afán La visión Publicitaria Cuando es buena La campaña Te permite Hacer imagen Hasta de tierno Galván Vendo yo Cualquier doctrina Cual si fuera Una nevera Y presento Al presidente Como si fuese Un galán Lánzame bien Mi pebete Al partido Socialista Europeo Y progresista Siempre alejado De Mars Y aún Te será Más sencillo Si eres sonso Y macanudo Ofrecer a don carrillo Como un ser Como un ser angelical Y no olvides Que la gente Es confiada Y algo tonta Y se traga Lo que da televisión Cuando saques Cuando saques a Felipe Le maquillas De manera Que resulte Sensual Pero Adolfo Que es actor A su manera Necesita Unas ojeras Con aire Sentimental Cuídame bien Cuídame bien Mi pebete La imagen Del candidato Piensa Que ha de quedar Guapo Convincente Y colosal Que con un buen Maquillaje Incluso La pasionaria Puede dar En la pantalla Como una mujer Fatal Publicito Puede vender A un candidato Es más fácil Que lanzar Un buen licor Y aunque luego Cuando esté Ya en el gobierno Piensa Mucho Que hubo error En el votar Pucha Pide También Color Detergentes Se va Engañando A la gente Y pelillos Alramar Somos Las pescadoras De basura Que no podemos Paenar Vemos Con gran tristeza Y amargura Que no nos dejan Ya pescar Me caches En la mar Me caches En la mar Con nuestro barco Pesquero Cruzábamos Por los mares Por los mares Y no nos dejan Somos 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 Las pescadoras De basura Que no podemos Paenar Vemos Con gran tristeza Y amargura Que no nos dejan Ya pescar Me caches En la mar Me caches En la mar Ahora con la democracia Las aguas Se han puesto turbias Y no tienen Mucha gracia Que nos vayan Capturando Que los huecos Y franceses Tras de nosotras Están Y también Los portugueses Y los barcos Dejas Por aguas Comunitarias No podemos Ni pasar Hay que Cachunbeo Hay que Cachunbeo Somos Las pescadoras De basura Que no podemos Paenar Vemos Con gran tristeza Y amargura Que no nos dejan Ya pescar Me caches En la mar Me caches En la mar ¡Olé! La cosa está muy mal Chiribí La cosa está muy mal Chiribí, la cosa está muy mal Chiribí, y se nos va peor Chiribí, y se nos va peor Chiribí, la cosa está muy mal Con la gente de UCB ya se ven Negro y olé Con la gente de UCB ya se ven Lo que puede pasar ya se ven El futuro está muy negro y olé De Felipe no me feo y olé Se lo puede cargar Hay que tener optimismo y olé Hay que tener optimismo Si no lo van a agravar Con impuesto a la alegría Con impuesto a la alegría y olé Que esto puede pasar La cosa está muy mal Chiribí, la cosa está muy mal Chiribí, y se nos va peor Chiribí, y se nos va peor Chiribí, la cosa está muy mal Cuando se vayan los que ahora están Venga quien venga siempre es igual Este es el baile de un carnaval Y así la cosa está muy mal Cuando se vayan los que ahora están Venga quien venga siempre es igual Este es el baile de un carnaval Y así la cosa Está muy mal ¡Olé! Chaqueta de mil colores Dicen que tiene la gente Chaqueta de mil colores Se la cambian de repente Y no sienten ya dolores Se la cambian de repente Y no sienten ya dolores Chaqueta de mil colores Chaqueta de mil colores Los astres se están forrando Puesto a la gente Con prisas se están mudando De argüelles a la Moncloa Con prisas se están mudando De argüelles a la Moncloa Ponte una guerrera Ponte una camisa azul Ponte un traje gris Marengo Y ahora un vaquero Más bien azul Ponte una guerrera Ponte una camisa azul Ponte un traje gris Marengo Y ahora un vaquero Más bien azul Chaqueta de mil colores Chaqueta de mil colores Dicen que tiene la gente Chaqueta de mil colores Se la cambian de repente Y no sienten ya dolores Se la cambian de repente Y no sienten ya dolores Bueno amigos, a que lo adivinen Ustedes que me conocen bien No lo dudarán Yo, socialista de toda la vida ¡Vamos! Chaqueta de mil colores Dicen que tiene la gente Chaqueta de mil colores Se la cambian de repente Y no sienten ya dolores Se la cambian de repente Y no sienten ya dolores Y no sienten ya dolores Y no sienten ya dolores Pero la cambian de repente Y no sienten ya dolores